¿Seguro que quieres hacer esto hermano? Ya lo intenté en la marina, el ejército y la policía, tengo que irme. Y si le dijera que tengo información que podría interesarle, existe un lugar donde podría ser aceptado. Esta navidad, vendrá una nueva película, protagonizada por Pauls850, con la participación especial de Multigavitos.com, producida por Que Vivan Producción, nos viene una nueva película. Ve asada en el cómic Columna Metálica e Historias de Ninjas Kids Comics. Escrita por Multigavitos.com y dirigida por Bibliopelicomic. Yo no sé cómo se llama esta película, así, leo ninja. Estos, son los pozos de Trogenor Z, en estos pozos cuando el agua llerve, reconstruye los tejidos, incluso puede que puedan revivir a la gente, aguas, muy misteriosas. Tú mataste a mi madre. Sí, pero solo seguía órdenes. Se dice que león ninja pasó tres días y dos noches en esas aguas. Así que ustedes creen que podrán contra un inmortal que puede regenerarse, además de que quieren arrestarme. No he hecho nada malo. Ese cadáver ya estaba aquí cuando llegué. León ninja, la película. León ninja, la película. Esto horrible no se parece a mi, ¿verdad? ¿Mi verdad? Ahora tú serás mi aprendiz, serás conocido como gato ninja. Ahí viene, corre león. Ahí viene, corre león. Te atraparé león ninja. Asesino.